Ok, en el punto número 4, Grammar Focus, tenemos el tema que es presente simple, son preguntas que se responden con short answers, muy, muy sencillo, debemos de recordar las reglas que hemos visto, sobre todo, preguntas que empiezan con auxiliar, recordamos que si mi pregunta empieza con auxiliar, se va a responder de manera inmediata, sí o no, y respetamos el auxiliar que le corresponda, ya sea, en este caso estamos utilizando do y dos, porque es el presente simple, entonces vamos a respetar las reglas, recordamos que I, you, we, and they utilizan do, he, she, and it utilizan dos, si voy a utilizar auxiliar, los verbos van normales, sobre todo en las respuestas, si es afirmación, el verbo van normal, a excepción de he, she, and it, que llevan heces, y en negación auxiliar, verbo normal, ok, entonces, ten en mente eso, esas reglas son muy, muy importantes, en esta parte de la derecha, tenemos tres preguntas, what kind of music do you like, qué tipo de música te gusta, I really like rap, eso sería una opción, what does she play, preguntas en presente simple, pero con question word, aquí es what kind, qué tipo de music, what, que toca, refiriéndose a un instrumento, y who, que significa quién, cuando las preguntas empiezan con question word, respondemos a la question word, respondemos a esa información específica que nos están solicitando, vamos a responder, estos, estos pequeños diálogos, utilizando el presente simple, las question words, y también los object pronouns, por ejemplo, debemos saber el caso aquí, número uno, I like Alabama shakes a lot, que es esta banda de aquí, a ver, lo estoy tapando, ahí está, Alabama shakes, y tengo aquí una pregunta, aquí tengo un you, por lo tanto, le corresponde un auxiliar do, y la de acá sería un do you know them, los conoces, porque es un grupo de personas, do you know them, y aquí en la respuesta, como es una pregunta que empezó con auxiliar, en este caso estoy utilizando la auxiliar do, pues sería yes, I do, y así voy respondiendo todos estos diálogos.